Tu Señor, sabes bien, lo que yo tengo guardado en mi interior Todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar Esas cosas que no dejan caminar Tu Señor, que hasta hoy me ha seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar Los momentos que en mi vida quedarán Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Tu Señor, sabes bien, lo que yo tengo guardado en mi interior Todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar Esas cosas que no dejan caminar Oh Señor, que hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar Los momentos que en mi vida quedarán Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón, con un grito que me pide tu amor, con un grito que me pide tu amor. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón. Amarte solo a ti Señor. Amarte solo a ti Señor. Amarte solo a ti Señor. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, el pan que nos da, Señor, el pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, nos da inmortalidad. ¿Quién coma de este pan, Señor? Dijiste tú a la multitud, tendrá encinidad inmortal, en tu reino, Señor. ¿Quién coma de este pan, Señor? Dijiste tú a la multitud, tendrá encinidad inmortal, en tu reino, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno, tú eres hermoso, y maravilloso. Señor, que tu luz brille, que tu luz llene, ahora mismo este lugar. Solo tú eres hermoso, y maravilloso. Señor, que tu luz brille, que tu gloria llene, ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu, derrama tu espíritu, y que tu luz brille, que tu gloria llene, ahora mismo este lugar. Señor, que tu luz brille, 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 que tu luz Él está aquí 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 Él es como una llama que me quema Él es como una fuerza en mi interior El Espíritu Santo ven y llena Satura mi corazón Él es como una llama que me quema Él es como una fuerza en mi interior Espíritu Santo ven y llena Dios adora mi corazón Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él es como una llama que me quema Él es como una fuerza en mi interior Espíritu Santo ven y llena Él es como una llama que me quema Él es como una fuerza en mi interior Espíritu Santo ven y llena Él es como una llama que me quema 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 Música Para decirte lo que siento Querido salvador Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Mi amado salvador Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Música Querido salvador Música Hay momentos Música Música Mi amado salvador Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que has hecho Espíritu 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 Santo Ven a controlar Todo mi ser Ven a dirigir Mi vivir Mi pensar Mi hablar Mi sentir Mi actuar Espíritu 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 Santo De Dios Ven a controlar Ven a controlar Todo mi ser Ven a vivir Ven a vivir Ven a vivir Ven a vivir Espíritu 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 Santo De Dios Espíritu 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 Amén. Como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. 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 Madre, Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Gracias por ver el video